Hace tiempo que no te hablo, vida mía Soy ingrata, me he olvidado sin querer Hace tiempo que he perdido la costumbre De decirte simplemente yo no sé Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Te propongo que me mires a los ojos Porque en ellos me verás tal como soy Habitante de un silencio prolongado Es la hora de encontrarse sin dolor Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Tanta vida compartida en estos años Con su rabia, su esperanza, con su afán Si te vas y si no estoy, es que buscamos Una tierra que no existe, que no está Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Como un rayo de sol, un trebol de amor Te regala mil versos, mi voz Mil versos de amor Mil versos de amor Con mi voz Esta posibilidad de cantar Vengo cantando desde los diez años más o menos Pero desarrollando el canto, la música Creo que nunca es tarde para hacerlo Me he dedicado hace un tiempo a escribir Lo que no había hecho Porque todo lo que escribía Lo botaba, lo quemaba Porque, en cierto modo Conversando hace poco en reencuentro Ha sido una tarde de reencuentro Nos, como, criamos en un entorno de artistas Que eran todos como muy grandes Entonces, uno se, o te empequeñecían O te empequeñecías Pero, me defino hoy día como una mujer De letras y acordes simples Y para eso, les voy a hacer una invitación Para que compartamos esta canción Esta es una canción que hice hace algún tiempo Dijo Silvio Es una canción que habla de mi infancia Que habla del lugar donde me crié Y como está ad hoc para este cierre Decidí escribir historias Historias, historias cotidianas Historias de cosas que nos suceden constantemente Entonces, en honor al barrio serrano Tengo por aquí también vecinas Y vecinos también Que en algún momento nos criamos En una cancha gigante Donde jugábamos Y donde todos tenían sobrenombre No los voy a decir Pero, en realidad Los voy a remontar a su infancia Creo que alguna palabra Alguna frase Le va a hacer un clic Y para eso, les voy a pedir que me acompañen Así A ver si empiezan a hacer este ejercicio Eso Si se cansan Después siguen igual Pueden con las manos O pueden hacer esto así ¿Ya? Espérame un poco Me había olvidado de instrumento Ya Ahora vamos Esta canción se llama Mi Barrio Vamos ¿Vamos? Vamos A ver Un… Eso. 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 La calle era nuestra casa, sin autolibus y nació una calle cerrada. Acompáñenme, a ver. A, 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 a. En una casa esquina era la atracción, verano visitas de la capital. Esperando todo el año el encuentro, jugando y corriendo en todo momento. Alcanzando, arrancando del balón, el árbol y el postre eran la solución. Y así las horas transcurrían. Sin darnos cuenta las vacaciones se iban. Qué ganas de volver a esa niñez. Retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa. Sin autolibus y nació una calle cerrada. Qué ganas de volver a esa niñez. Retroceder, retroceder. La calle era nuestra casa. Sin autolibus y nació una calle cerrada. A, 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 a. A, 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 a. Hoy día todos estamos crecidos Cada uno ha tomado su camino Lamento que algunos hayan partido Pero dejo este recuerdo para compartirlo Qué ganas de volver esa niñez Retroceder, retroceder La calle era nuestra casa Sin autónimo si nació una calle cerrada Qué ganas de volver esa niñez Retroceder, retroceder La calle era nuestra casa Sin autónimo si nació una calle cerrada Acompáñame con la U ahora, la última Que suene, a ver Muchas gracias Salió bonito Qué increíble Tengo un privilegio Hoy día Y lo digo humildemente, dentro de lo pequeño que puede ser uno, de tener la posibilidad de hoy día tener siempre a alguien que te acompañe. Porque no es lo mismo cantar solo que acompañamos. Así que un aplauso para Pablo, Pablito, y para nuestro querido amigo también. Muchísimas gracias por la compañía. Y bueno, de un tiempo a la fecha también, otra canción que hice, que tiene mucho que ver con un quehacer cotidiano, y que lamentablemente por tiempo hoy día muchos no lo pueden hacer, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que nos hacen hoy día muchos ustedes? Por tiempo, por el trabajo, por muchas cosas. ¿Qué es lo que nos hacen? A ver. ¿Qué hacemos todos los días y qué tenemos que decir? Todos los días. Cocinar, cocinar. Esta canción también es una historia de un tiempo de... Yo creo que muchos me conocen igual. Tuve el privilegio, hoy día lo digo así, me tocó criar a mis tres hijos solas. Y fue muy difícil, fue muy difícil. Dentro de todo el quehacer en que tenías que estar, ¿cierto? Los quehaceres domésticos, tenías que trabajar, tenías que criar. Creo que no lo hice tan mal. Hoy día mis hijos vieron a lo mejor, a lo mejor lo hice mal, pero mis hijos vieron tanto sacrificio que al último año ya es tan grande, es tan crecido. Y parte de ese trabajo que hice en tiempos de crisis, empecé a dar almuerzo. Daba dos, tres, cuatro almuerzos. Y eso me permitía comer gratis yo y mi familia. Y fue una copia en realidad, porque en España hace un tiempo, en tiempos de crisis, empezaron a hacer esto, y esto se le llama la cocina privada. También es un oficio, es un trabajo que le permite a muchas personas hacerlo. Entonces hace un tiempo me dedico a hacer mermeladas, conserva, encurtido. Todo lo que pillo lo meto al fresco, así es que ni se me atraviesen. Esta es una tonadita y se llama la comidita casera, así que me van a tener que acompañar con las manitas. ¡Vamos arriba con las panitas! ¡Déjale! ¡Nos vamos con la comidita casera! ¡Déjale! Me dijo mi primo un día ¿Por qué no has ido mía? Yo tengo un par de amigos que la quieren estos días Me pareció buena idea echarle mago a la olla Así alimenta mis pollos Y aporto mi economía Pongamosle a una cazuela También una carbonada Me repito unas pandrucas O también pura ensalada Pongamosle a una cazuela También una carbonada Me repito unas pandrucas O también pura empanada Ahora viene la parte anecdótica Así me fui a costumbranco Mi cocina sin preparar Se me quemaba el arroz Y también la ensalada Y también la ensalada De repente me corté un dedo Y no pude continuar Me puse toda nerviosa Y me quedó la... Y me quedó la... Y me quedó la... Y me quedó la embarraja Con cajón le a una cazuela También una carbonada Me repito unas pandrucas O también pura ensalada Con cajón le a una cazuela También una carbona De repente una pancruca O también pura empanada Nos vamos con la última muestra Ahora vamos a hablarles del sentido Hoy día vienen mis amigos Y estoy más preparada Disfrute de sus conversas Mi mensajerita está La comida casera Te invita a reflexionar Que el trabajo nos consume No hay tiempo para cocinar Pongamosle a una cazuela También una carbona De repente una pancruca O también pura ensalada Pongamosle a una cazuela También una carbona De repente una pancruca O también pura empanada Muchísimas gracias Muchas gracias Aplausos, muchas gracias A mis amigos por acompañarme